¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos, estamos a menos de dos semanas de que tenga en lugar el que probablemente sea uno de los eventos más esperados por todos aquellos que somos usuarios de Xbox. El próximo 14 de noviembre se celebrará en Londres el esperado X019, evento exclusivo de Microsoft que permite a los fans estar en contacto con las últimas novedades de la marca. Pues bien amigos, porque parece ser que Microsoft podría mostrar el que podría ser el nuevo logo de Xbox. Volviendo a los orígenes, en el tuit publicado por CropBuy podemos ver como este posible nuevo logo de Xbox sería un regreso al que fue el logo original de la primera Xbox, manteniendo el diseño que todos recordamos, pero esta vez sobre un fondo blanco en vez de un fondo negro original. De momento todo esto son más que rumores, pero estos rumores tienen cierta lógica si pensamos que Xbox está a punto de entrar en una nueva etapa en este próximo año 2020 con la llegada del esperado X-Crowd y sobre todo con la salida al mercado de la futura nueva consola de Microsoft, Xbox Scarlett, que saldrá a la venta a finales del próximo año 2020. Por lo que un logo renovado haciendo referencia a las raíces de la compañía sería una buena forma de abanderar esta nueva etapa. Lo único que tenemos claro hasta la fecha es que aún deberemos esperar hasta el próximo día 14 de noviembre para saber si estos rumores tienen cierta consistencia. La verdad, amigos, es que creo que sería un paso muy acertado por la división de Xbox el hecho de renovar el logo. Y me explico, amigos. La verdad es que, por ejemplo, el logo de Xbox 360 para mí fue uno de los logos más bonitos, ¿vale? Que tuvo la consola más exitosa, ¿vale? Que fue la Xbox 360. Y la verdad, a mí el logo de Xbox One me gusta también. Pero claro, hay que reconocer que Xbox One en este sentido no tuvo tanto éxito como la Xbox 360. Entonces, creo que la verdad sería una estrategia muy buena por parte de Microsoft el hecho de renovar el logo de Xbox. Y es que, claro, teniendo en cuenta, ¿vale? Teniendo en cuenta que la futura nueva consola de Microsoft, en este caso la Xbox Scarlett, sale para el próximo año 2020, para finales del año 2020, pues creo la verdad que sería una estrategia muy buena por parte de la división de Xbox el hecho de renovar el logo. Ya que sería como el empezar, ¿no? El empezar algo de nuevo. Sinceramente, la verdad es que creo que Xbox Scarlett va a ser una consola bastante triunfal. O sea, tiene lo tiene todo. Va a ser una consola muy potente. Va a ser una consola que ya desde Microsoft y la división de Xbox han dicho que va a ser retrocompatible con todas las generaciones, ¿vale? Con todas las generaciones, si esto quiere decir Xbox One, Xbox 360, y sobre todo la primera Xbox original. Y además, también está confirmado que los mandos y controles de Xbox One serán retrocompatibles con esta nueva futura consola de Microsoft, la Xbox Scarlett. Entonces, como el hecho de que Microsoft le está dando tanta importancia al tema de la retrocompatibilidad para la siguiente Next Gen, ¿vale? Para la Xbox Scarlett, pues considero que qué mejor que empezar esa nueva etapa con la nueva Xbox Scarlett y con el hecho de vincular la retrocompatibilidad con el hecho de cambiar el logo de Xbox y poner el primer logo, ¿vale? El original, cambiándole el fondo blanco en vez del fondo negro. Creo que es un acierto muy bueno por la división de Microsoft y Xbox. Y bueno, amigos, hasta que el vídeo os reventa el botón de like, compartir el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece el hecho de que pueda ser que Microsoft cambie el logo de Xbox. Dejadme en los comentarios si os gustaría o no. Y como dirían los fanboys de Sony ATT, venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater. Tete, tete, eres un puto hater. Adiós. 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 Adiós.